Hola a todos. Todas las personas que en este momento nos están viendo por nuestra señal de tele Envigado en este nuestro programa juntos sumamos por Envigado. Hoy estamos en el Parque Cultural La Guayacana, un espacio ambiental de nuestro municipio donde hablaremos de todos los temas relacionados con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Hoy, antes de iniciar con nuestro programa, quiero invitarlos a que sigan por las redes sociales de nuestra Secretaría en Instagram y Facebook como Medio Ambiente Envi y en Twitter sec-medioambienteenvi. Para dar inicio a este programa, quiero darle la bienvenida al Secretario de Medio Ambiente, José Nicolás Arena Senado, quien nos acompaña hoy. Bienvenido, Secretario, ¿cómo ha estado? Bien, Marisol. Un saludo muy especial a vos y a todos los televidentes y a las personas que nos siguen por las redes. Bueno, y trataremos un tema muy importante y son todas esas estrategias que estamos haciendo en nuestro municipio para embellecer todos esos jardines y zonas verdes que tenemos en el territorio local. Y entre esas tengo entendido que hay una que se llama Envigado Florece. Secretario, cuéntenos de qué se trata esa estrategia. A ver, Envigado Florece es una estrategia que incluimos dentro de nuestro plan de desarrollo, por medio de la cual queremos que todos los barrios de nuestro municipio vuelvan a recobrar el verde. Hoy tenemos a lo largo del municipio muchas viviendas donde se encuentran zonas duras, zonas que en otros tiempos habían sido zonas verdes y que en algún momento fueron adoquinadas, le colocaron alguna superficie dura perdiendo ese verde. Hoy lo que estamos haciendo es tratando de que esos espacios vuelvan a recuperar el verdor, que tengamos jardines, que podamos a través de un plan que denominamos Plan Padrino, implementar dentro de esas viviendas o al frente de esas viviendas unos jardines muy bonitos que nos permitan recuperar esa biodiversidad. Incluso podemos hablar de jardines funcionales donde podemos tener plantas, incluso aromáticas, algún tipo de plantas de este tipo que permitan a toda la comunidad estar con mayor sintonía con lo que hoy queremos, que es tener un Envigado con muchas zonas verdes. Claro, y es que la idea de esta estrategia principalmente es que también la comunidad participe y por eso ahí en estos barrios que se vienen haciendo las intervenciones, ¿cuáles serían esas zonas donde está ese Envigado florece? A ver, nosotros venimos con el alcalde desarrollando un programa que se llama El Alcalde en su Casa. Hoy esas son las principales zonas donde lo venimos haciendo. Cuando recorremos con el alcalde esas noches, eso lo hacemos los miércoles, los lunes y los sábados, cuando hacemos esos recorridos encontramos sitios que son candidatos para ir organizando estos jardines. Entonces hoy hemos instalado o hemos trabajado, intervenido más de 100 jardines que debemos y que debemos seguir trabajando en los próximos barrios que tengamos. Ahora, tenemos programada una intervención muy grande, inicial, que es una intervención en el barrio Uribe Ángel, Parte Plana, en donde una vez el municipio, a través del trabajo que va a hacer con olas públicas de intervención de todos los andenes, entraremos nosotros como medio ambiente a intervenir también en los jardines. Es una intervención muy grande que tiene programada para generar un impacto en Uribe Ángel, Parte Plana, inicialmente, porque la idea es seguir haciendo que todos estos jardines se dispersen por todo el municipio. Pero reitero, es muy importante el plan padrino, es muy importante que estos jardines, como la intervención que queremos hacer es una intervención tan ambiciosa, sería muy difícil que nosotros pudiéramos mantener, al menos incluso echarles agua cuando tengamos temporadas secas. Entonces, es por eso que creamos el plan padrino, donde siempre habrá una persona, si es un jardín público, si es un jardín privado, que esté al tanto de él para que podamos mantenerlo, para que le puedan hacer al menos ese mínimo riego de agua. Obviamente no es que la administración municipal se vaya a desprender del mantenimiento de estos jardines. Lo que pasa es que nosotros haremos unos recorridos un poco más espaciados en el tiempo. Bueno, secretario, y para todos los televidentes que nos ven, entonces el objetivo de esta estrategia Envigada Florece es que la comunidad también se apropie de sus espacios verdes y como lo hemos hablado muchas veces, la idea de la Secretaría de Medio Ambiente y el secretario a través de su gestión, es que en el municipio tenga mucho más verde y que embellezcamos Envigado. Y por otro lado, también tengo entendido que se estará prontamente lanzando un concurso donde todas las personas de los barrios de Envigado van a ser los protagonistas. Ese concurso va desde esa estrategia. Cuéntenos, secretario, ¿de qué se trata ese concurso? No, es un concurso que pretende motivar a la ciudadanía, pretendemos motivarlos para que tengamos unas zonas en los mejores jardines, buscar los mejores jardines dentro de cada uno de los municipios. En el mes de agosto estaremos contándoles en qué consiste y para que de aquí al mes de diciembre podamos tener algún tipo de premiación, podamos organizar y que todo el mundo se motive. Necesitamos es que la gente se motive y sobre todo que se empoderen de los jardines. Es imposible que logremos tener un Envigado verde, un Envigado como lo queremos desde los jardines si la gente no nos ayuda. Entonces, el concurso que vamos a hacer es para motivar a la ciudadanía a participar. Una sana competencia en donde cada uno querrá tener su mejor jardín y al final del año estaremos diciendo cuáles van a ser los jardines ganadores. Entonces, ya saben, Envigadeños, pronto llegará el concurso Envigado Florece para que participen y estén muy atentos a las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario en Instagram y Facebook como Medio Ambiente Envi y Twitter sec-medioambienteenvi. Bueno, y vamos ahora a un breve corte de comerciales y después seguiremos hablando de todos los temas que son para el medio ambiente. En este nuestro programa, juntos sumamos por Envigado. Nuevos horizontes florecen para Envigado con el nacimiento de la Secretaría de Cultura, apostándole así a un territorio de arte, patrimonio y tradición. Invertir en cultura es invertir en la gente, en emprendimientos creativos, en música. Es invertir en darle oportunidades a los diferentes artistas de nuestro Envigado. Le apostamos a un mejor futuro que sin duda lo lograremos todos juntos. Juntos sumamos por Envigado. A partir de hoy hasta el 6 de agosto, Envigado conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nuestro municipio se une a esta celebración a través del Plan de Intervenciones Colectivas, direccionado por la Secretaría de Salud y la S-Hospital Manuel Uribe Ángel. Este año, con el lema Proteger la Lactancia Materna es Responsabilidad de Todos, se busca incentivar las buenas prácticas y promover el respeto por las familias lactantes. Se llevarán a cabo diversas actividades durante esta semana, como la Ruta Láctea, Carruseles Informativos, Foro y Lactatón, que buscan incentivar, promover y fortalecer la práctica de la lactancia materna y la responsabilidad de toda la comunidad frente a la defensa y el apoyo de esta. Invitamos a todas las familias, madres lactantes y a toda la comunidad a que ingresen a las redes sociales de la Secretaría de Salud y que participen de toda la programación, porque proteger la lactancia materna es responsabilidad de todos. Invitamos a toda la comunidad y a todas nuestras madres del municipio de Envigado a participar activamente de nuestra semana de lactancia materna, específicamente de nuestro lactatón. Recuerden que la lactancia materna es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de nuestros niños y niñas. Los esperamos con su participación. Juntos sumamos por Envigado. Y regresamos de nuevo a este espacio donde juntos sumamos por Envigado y quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial y él es Jason Rendón, profesional a cargo de la Coordinación de Parques Ambientales de nuestro municipio. Jason, bienvenido a este nuestro programa. Mari, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para el Secretario de Mediambiente, el doctor José Nicolás Arenas, y para todos los televidentes. Bueno, y es que hoy también hablaremos de esos parques ambientales, como este que es uno de ellos, el Parque Cultural La Guayacana, y el Parque Lineal La Leodora, que ahora también no solamente es un parque ambiental, sino es un área urbana de nuestro municipio. Y quisiera empezar, Jason, para que nos cuentes dónde están ubicados estos dos parques para que la comunidad venga y nos visite. Y también nos cuentes qué tipo de actividades se pueden realizar. Bueno, sí, Marisol, para informarte que el Parque Cultural La Guayacana se encuentra ubicado en el sector de la Loma del Esmeraldal, en la zona 4 del municipio de Envigado. El Parque Lineal Ambiental La Leodora se encuentra en la zona 7 del municipio de Envigado, en el barrio Gualandalles, contigo a los barrios San Rafael, Las Antillas y El Trianón, aledaño también al urmedal del Trianón. Bueno, y estos parques que quedan ubicados en diferentes zonas, La Loma, El Esmeraldar, exactamente el Parque Cultural aquí, La Guayacana, y el barrio El Dorado, en Gualandalles, aquí también en nuestro territorio, el Parque Lineal La Leodora. ¿La gente puede asistir libremente a los parques o qué deben hacer para poder participar de esos espacios? Claro, Marimira, yo te comento. Primero, como para desglosar, el Parque Lineal Ambiental La Leodora es una área protegida, constituida realmente por 23 hectáreas, declaradas por la autoridad ambiental, para comentarlo. El Parque Cultural La Guayacana también es alrededor de 6.400 metros cuadrados donde las personas pueden hacer el disfrute y el libre esparcimiento con todas sus familias. También es de informarles que tenemos una parrilla institucional muy constituida donde constantemente, periódicamente, por medio de las redes sociales, venimos manifestando y contando qué tipo de cursos, actividades se realizan en los parques. Los cursos como tales son huertas caseras, jardinería, abejas meliponas, hidroponías, residuos sólidos, plantas aromáticas y medicinales. También en los parques también se viene trabajando fuertemente con el tema de la actividad física, se viene realizando cursos de yoga, acondicionamiento físico, otro tipo de actividades como fotografía ambiental, investigaciones ambientales y también se viene realizando una serie de recorridos por todos los parques dirigidos a la comunidad donde se le muestran los atractivos naturales ecosistémicos de los diferentes parques. Y también conozco de la mano de gente de la comunidad que nos ha contado que en este Parque Cultural La Guayacana se vienen realizando diferentes actividades y eventos para promover este espacio cultural. Justo hace unos días se terminó una exposición de arte llamada Sueños de Color que era por dos artistas de nuestro territorio embigadeño. ¿De qué se trata esta estrategia que se está haciendo para promover este espacio? Bueno, principalmente en el Parque Cultural La Guayacana venimos realizando unas diferentes acciones promoviendo el tema cultural y artístico. Hace poquito cerramos una exposición con el artista Edward Davis Lalo que nos mostró pues como toda su exposición de cultura y arte como tal. Paulatinamente venimos realizando una serie de acciones que tenemos dentro de la programación el cronograma de los parques que se los vamos a estar manifestando tanto en las redes sociales como por vía correo electrónico. Y eso me parece importante que le digamos a la comunidad nosotros tenemos este parque La Guayacana y el mismo parque La Elidora son parques ambientales pero lo que decías ahorita son parques culturales. Entonces queremos darles nueva vida. Nosotros por el tema de la pandemia y por durante este tiempo donde estuvimos con estos picos tan altos de la pandemia que hoy ya estamos tratando de superar, tuvimos que disminuir mucho la actividad cultural. Pero la idea es que tratemos de que mínimamente una vez a la semana podamos tener algún tipo de evento cultural donde la comunidad con todas las medidas de bioseguridad y teniendo mucho cuidado con el aforo pueda asistir y apropiarse de estos espacios. Este es un espacio muy importante para todos que hoy sabemos que la comunidad lo viene disfrutando. Este espacio de La Guayacana, el de La Elidora y creemos que es una forma de ubicar otros nuevos espacios para el disfrute de todos. Este sitio se recuperó en su momento y hoy tenemos un espacio muy bonito para toda la comunidad. Y quería también decirles aquí ya tenemos el Parque de las Mariposas que es un parque que lo tenemos a la entrada aquí a La Guayacana estamos aquí en La Loma del Emeraldal pero es un parque muy bonito. Ahorita pues de hecho incluso cuando pasaba veía un señor sentado ahí como incluso ayudando a mirarlo, a cuidarlo, a protegerlo. De eso hablamos cuando hablamos de que la gente se debe apropiar de los espacios. Muy bonito ese parque que también los invitamos al Parque de las Mariposas lleno de flores y mariposas para que todos lo disfruten. Secretario, y ahora que nos habla de esos aspectos ambientales que caracterizan estos espacios de conservación quisiera preguntarle cuál es el impacto de estos parques tanto el Parque Lineal La Leodora como el Parque La Guayacana y qué se busca, qué objetivos se tiene para que nos apropiemos más de estos espacios. A ver, estos parques como todos pero sobre todo los parques en Envigado nos lo decía ahorita Jason el Parque La Leodora tiene 23 hectáreas es una zona protegida zona local de áreas protegidas de Envigado Envigado es un municipio que tiene el 40% de su territorio declarado como zona protegida pocos sitios en el mundo pueden decir que tienen una área protegida tan grande ahora en la zona urbana donde tenemos los parques hoy estamos trabajando también para que el cerro el cerro tutelar de Envigado que tiene aproximadamente 202 hectáreas también sea declarado zona protegida estamos trabajando con ellos entonces la idea es que a través de los parques y las zonas protegidas que tenemos la comunidad se apropie de ellos los defienda, interactúe con ellos debido a que recordemos que necesitamos esa interacción ecosistémica para poder preservar la vida y el disfrute de toda la ciudadanía y es que esos parques ambientales también se enlazan con el sistema local de áreas protegidas SILAPE y toda la pauna silvestre que hace parte de nuestro territorio y de cuidarla y por eso Jason cuénteles un poco a todos los televidentes que nos ven por nuestra señal de Envigado esos recorridos que se vienen realizando en el parque La Leodora para promover esa área protegida urbana de que se trata cuando se están realizando y como pueden participar para que conozcan un poco del SILAPE bueno es de mencionar Marisol que por decirlo en el parque ambiental La Leodora venimos realizando una serie de recorridos con la comunidad venimos dentro de un programa donde se le muestran los atractivos naturales ecosistémicos el parque La Leodora lo tenemos identificado sobre una serie de instancias que la tenemos caracterizadas de la siguiente manera huerta casera la instancia de las abejas meliponas tenemos la instancia del orquideograma tenemos la instancia de los residuos sólidos y reciclaje tenemos la instancia de los objetos de conservación y una muy importante tenemos un vivero municipal donde paulatinamente los días viernes se le está haciendo entrega de material vegetal plantas de jardinería para que posteriormente ellos hagan los paisajismos y los envejecimientos para fortalecer el programa Envigado Flores hemos entregado en este año en los primeros seis meses con corte al 30 de junio más de 13 mil plantas eso hace parte del programa Envigado Flores la idea es que la comunidad puede acercarse a las instalaciones de medio ambiente sea en el parque La Leodora en la sede principal en El Dorado y ahí les estaremos entregando algunas especies, algunas plantas para que sigan envejeciendo sus jardines Secretario, ¿qué días se pueden acercar? o Jason, ¿qué días se pueden acercar? ¿y en qué horario lo pueden hacer? y también los contactos para participar de las actividades del parque Sí Marisol, mira todos los viernes todos los viernes se está haciendo entrega de material vegetal para hacer los paisajismos y los envejecimientos en el municipio de Envigado los contactos son Parque Lineal Ambiental La Leodora 331-6005 en el Parque Cultural La Guayacana para cualquier acción cualquier curso, taller o cualquier actividad cultural que se vaya a realizar en el Parque La Guayacana es el contacto 336-2181 Bueno Jason agradecemos mucho por haber estado en este espacio para hablar de los parques ambientales conmigo y con el Secretario de Medio Ambiente para promover todo lo que hacemos en Envigado respecto a este tema y ahora nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en este nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Gracias al trabajo conjunto entre la gestora social municipal Erika Sierra Quiroga y la Secretaría de la Mujer la Administración Municipal de Envigado acompaña a las ciudadanas víctimas o en riesgo de cualquier tipo de violencia basada en género por medio de su estrategia Mujer no está sola Recuerden que no solo existe la violencia física existen muchos tipos de violencia la psicológica hoy ocupa el índice más alto en las mujeres del municipio de Envigado no se queden calladas no les den miedo denunciar recuerden mujeres que no están solas Esta campaña tiene como objetivo la activación de diferentes rutas de atención para las cuales existe un equipo de profesionales dispuestos a acompañar a las ciudadanas con atención las 24 horas del día los 7 días de la semana por medio de la línea de atención jurídica 304-666-5752 y las líneas de atención psicológica 302-436-7482 y 305-316-8187 En Envigado sumamos por la protección y la garantía de los derechos de las mujeres Juntos sumamos por Envigado Nuevos horizontes florecen para Envigado con el nacimiento de la Secretaría de Cultura apostándole así a un territorio de arte, patrimonio y tradición Invertir en cultura es invertir en la gente en emprendimientos creativos en música es invertir en darle oportunidades a los diferentes artistas de nuestro Envigado Le apostamos a un mejor futuro que sin duda lo lograremos todos juntos Juntos sumamos por Envigado Y seguimos en este nuestro programa Juntos sumamos por Envigado y viene un tema fundamental y es el desarrollo rural y este año sí que fue golpeada la zona rural con todos los cambios climáticos que se han dado y las fuertes granizadas que han golpeado a nuestros campesinos y productores y agricultores pero además también se han venido desarrollando una serie de proyectos de modelos de innovación agropecuaria que han ayudado a resurgir a la zona rural y que también están innovando con métodos para mejorar todos esos procesos para dar inicio quisiera hablar con el secretario un poco de qué se ha venido haciendo para mitigar todos esos efectos de las granizadas y cómo ha apoyado la alcaldía estos temas a ver el municipio en nuestro municipio en el mes de marzo y en el mes de abril tuvimos unas granizadas muy fuertes de hecho la granizada que se dio en el mes de abril o en el mes de mayo exactamente el 6 de mayo la granizada que se dio nos cuenta la comunidad ya que en los últimos 40 años no había presenciado nada similar ese día tuvimos 39 predios completamente afectados predios en donde se perdió el 100% de sus cultivos la administración municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente ha realizado programas para darles asistencia técnica les hemos entregado insumos para tratar de que recuperen otra vez sus cultivos lo mismo hicimos para la granizada que ocurrió en el mes de marzo que sin ser tan intensa también generó muchos inconvenientes que es lo que está pasando pues para nadie es un secreto el tema del cambio climático esto es una realidad hoy vemos que en julio no era normal que se presentaran lluvias y vemos que desde el fin de semana desde el día sábado empezaron con una gran cantidad de lluvias algunas de ellas que incluso nos hizo aplazar un programa que teníamos en el parque de Borarango un picnic que teníamos pero hubo que aplazarlo pero entonces hoy le pedimos a la comunidad ya enseguida Gilberto que lo vas a presentar Gilberto que es uno de los profesionales del área de desarrollo agropecuario nos va a explicar cuáles son los programas que tenemos para tratar de que con presupuesto participativo podamos empezar a utilizar o a implementar dentro de estas unidades productivas algunos mecanismos que permitan protegernos y blindarnos frente a este tipo de fenómenos naturales y como bien usted lo mencionaba secretario para hablar de este tema de ruralidad nos acompaña Angilberto Vergara ingeniero agrícola de la dirección de desarrollo rural y agropecuario de la secretaría de medio ambiente y Angilberto es una persona que ha acompañado muy de cerca todos estos procesos incluso la parte de acompañamiento al tema de las granizadas y quisiera que nos explicaras un poco esos insumos que mencionó el secretario que se han entregado cuáles son y también sobre los mercados como ese proceso que se ha llevado a cabo muchas gracias Marisol un saludo muy especial para nuestro secretario José Nicolás Arena Senados y a todos los televidentes antes de hacer una buena estrategia tenemos que planificar el territorio eso nos ha permitido nosotros desde la secretaría de medio ambiente tener una serie de datos de productores de más de 298 productores estamos brindando asistencia técnica o extensión agropecuaria en 205 predios rurales esto nos ha permitido a nosotros conocer más de 660 unidades productivas entre el tema agrícola y pecuario y estamos con más de 30 líneas productivas donde se resalta la fresa la mora tomate de árbol el tomate la uchúa entre otras variedades cuando el tema de la granizada esto nos permitió a nosotros hacer un informe muy detallado preciso donde se afectaron más de 61 productores en el área de Perico más relacionado en el sector de la meseta ese día con ese informe nos permitió a nosotros realizar una serie de insumos agropecuarios que por presupuesto participativo entregamos el primero de julio a todas las personas y los productores que se encontraron afectados estos insumos fueron relacionados a todas esas actividades agropecuarias que fueron de pérdidas del 100% en el territorio rural tengo entendido que entre esas ayudas se entregaron mallas antigranizo que se dieron mercados a todo este número poblacional que salió afectado y que aún se siguen realizando otras actividades para poder mitigar todo este proceso pero también para acompañar los proyectos que se vienen realizando como la asistencia técnica y ahí vamos a entrar para que nos cuente San Gilberto estas estrategias y proyectos de modelo de innovación agropecuaria y todo esto que viene realizando la Secretaría de Medio Ambiente de qué se trata bueno el deber ser de la Secretaría de Medio Ambiente en el tema agropecuario es la extensión rural es la extensión agropecuaria eso a nosotros nos ha permitido tener profesionales en todo el sentido de la palabra en las veredas nuestros técnicos y nuestros funcionarios son de la zona rural donde realmente hacemos el servicio de extensión agropecuaria nosotros por el tema de la productividad sostenibilidad de reloj internacional hemos implementado modelos innovadores que nos permiten aumentar todo este tipo de procesos en el tema rural hemos implementado sistemas hidropónicos hemos implementado mallas antiranizo sistemas de acuaponía mallas todo lo relacionado con aumentar ese volumen de producción y que realmente el productor campesino el productor campesino tenga un ingreso económico sustentable para toda su familia bueno y también qué rico contarle secretario a todas las personas que nos están viendo hoy un poco sobre esa convocatoria que se realizó hace poco de modelos de la innovación de qué se trató y cómo estuvo esa entrega de resultados a ver nosotros hace poco hicimos una convocatoria con presupuesto participativo como lo decía Gilberto hace un momento para la implementación de modelos de innovación en donde ciudadanos del campo de nuestro campo envigadeño aplicaron y participaron para que les pudiéramos entregar unas unidades unos recursos para esas unidades productivas que les permitieran a cada uno de ellos con estos nuevos modelos ir protegiendo sus cultivos y su seguridad alimentaria yo quiero yo quiero en este momento ratificar el compromiso que tiene la administración municipal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de todas sus secretarías que no son los medioambientes la zona rural de Envigado no solamente tiene que ser acogida por medioambiente y no solamente está siendo acogida por medioambiente todas las secretarías articuladamente por directriz expresa de nuestro alcalde debemos estar pendientes para que esta zona tenga las mismas garantías y condiciones hoy sabemos que tenemos incluso dentro de nuestro municipio dentro de nuestra zona rural del municipio más casi el 100% de las vías pavimentadas es una muestra que queremos respaldarlos para que los productores agrícolas puedan sacar sus productos y que puedan seguir funcionando con todas las garantías que les podemos dar entonces el mensaje es de compromiso total de la administración con los agricultores de nuestro municipio y no nos podemos ir antes sin mencionar que también para promover esos productos de la zona rural de nuestro municipio se vienen realizando los mercatodos cada 15 días donde los productores participan y dan a conocer todo lo que se hace en la zona rural y se cultiva y pues como el tiempo es muy corto le doy las gracias a San Gilberto por habernos acompañado para hablar del desarrollo rural en nuestro municipio a nuestro secretario de medio ambiente el doctor José Nicolás Arenas por participar en este espacio y invitarlos a que sigan toda la información de la secretaría y las actividades a través de nuestras redes sociales nuevamente Instagram y Facebook medio ambiente envi y en Twitter sec guión bajo medio ambiente envi les agradezco por haber estado con nosotros conectados en esta señal de tele envigado y a ustedes por estar aquí conmigo juntos sumamos por envigado Chau Chau Gracias.